Payasos, payasos, mira nos vamos, ahora ya estamos listos, mira, a payasear, vamos a payasear Nos vemos en hoy en el próximo chapter 7 Otro día más, gracias a Dios, ya es domingo, ya estoy listo, mira con mascarillas, para donde tengo que ir, voy a ir para la clase de fotografía, tengo práctica hoy en la mañana, son las 6 y media, 7 de la mañana, la clase de fotografía ya llevo varias semanas tomándole, esta fue la primera vez que vamos a hacer una práctica personal, pero el requisito es que todos los que fuéramos, fuéramos con mascarilla para poder estar, aquí en Arizona, quitaron la cuarentena, pero hay mucha restricción en el frente de la mascarilla, los casos están subiendo, no se sabe si en algún momento vuelvan a poner cuarentena, pero mientras tanto, hay muchas mascarillas, y hay lugares donde se pueden observar muchas, así que vamos a ver que tal, y nada, ven que tal mi primer día de práctica, mi curso de fotografía, así que, continuamos, bueno, ando en el ultimóvil, y mira, estoy echando de gas, para poder ir, que no, no, no soy familia de Scooby Doo, ni nada, es una mascarilla, pero es porque ocupamos restricciones, aquí en Arizona, así que, hay mucho cuidado, para que cumpla la norma, y también a donde vamos a practicar, ocupamos todos los estudiantes, y llevan mascarillas, bueno, ya llegué al lugar, este es el parking, tuve que agarrar el parqueadero, dice que, unas cuatro horas, son unos tres dólares, y también paré a, comprarme algo, no le digan a Ruthie que compré, un Burger King porque, se enoja, pero bueno, ya lo hice, ya verá el video, ya verá que, me compré, me compré, unos French Doe, y un jugo de naranja, es un tipo de chila, diríamos, en Puerto Rico, así que, a ver, voy a comer rapidito, para, ir al lugar de la clase, bueno, aquí ya me voy a, eh, se llama Heritage, es, una casa antigua, y un parque, que está al lado de, el Museo de Ciencias de Fini, yo ya ves un tipo de chila, y un parque bus, que está al lado de,. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Bye. Bye.